María Paula alcanzó a mandar un último mensaje. Se alcanzó a despedir. Luego de la triste noticia de la pérdida de María Paula Mjúnevar, la estudiante de la Universidad Javeriana, quien se perdió su rastro y que el día de hoy se conoció que su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la universidad. Ahora se conoce que María Paula minutos antes alcanzó a enviar un mensaje de despedida a sus compañeros de clase específicamente ella escribió. Sé que esto va a ser una sorpresa para todo el mundo. Pero es la decisión correcta en esta no tuvo que ver nadie. Solo yo heme así que les ruego que no señalen los unos a los otros porque nada van a sacar. La decisión fue tomada y va a ser ejecutada. A todo aquel que le envíe este mensaje le agradezco por ser parte de mi vida, por haberme acompañado y ayudado y por haber hecho de mi existencia un poco más llevadera. Quiero aclararles que todo lo que dije sobre lo que sufrí en mi vida en realidad es mentira, crece en un hogar amoroso. Y muy considerado haber dicho eso era una manera de llamar mi atención. Igualmente María Paula le agradece a una compañera por ser su amiga. Llenaste mis días de diversión y felicidad. Me diste motivos para seguir la carrera, pero ahorrase tiempo de decir adiós. Gracias por todo y te pido que sigas adelante. Eres un excelente profesional que llegará muy lejos en la vida. Esta información fue dada por el canal RUN. En sus historias de Twitter, escuchemos. También se pudo confirmar por parte de personas allegadas que horas antes de su desaparición la joven envió algunos mensajes de texto en los que aparentemente se despedía de ellos, les agradecía por todo su apoyo y les hablaba sobre una decisión que debía tomar en su vida. Gracias. 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 Gracias.